Lo explica con imágenes ilustrativas y de una forma didáctica. José Morales aún no es geólogo. Está en su segundo año de carrera, pero se ha convertido en todo un creador de contenido, con su isla, El Hierro, como protagonista. Puse una publicación un poco general de cómo se había formado la isla al completo. A la gente le gusta y dije, pues, ¿y por qué no empezar con cosas más puntuales? Una isla que le sirve de inspiración. Es como estudiar historia y ser de Grecia, por así decirlo. O sea, El Hierro, yo creo que nosotros no nos llegamos a creer el potencial que tenemos como lugar de investigación científica para la geología y para otras muchas ciencias. Y parece que su objetivo, acercar la geología a todos, es una misión cumplida. Hay gente que me para y me dice, ah, tú eres el del Facebook, no sé qué, y sobre todo como aquí en El Hierro, el hijo de no sé quién, estás poniendo ahí, y me preguntan, y a veces me dan ideas. Su sueño es llegar a ser investigador científico o profesor. Me gustaría aportar conocimiento a la isla de El Hierro, y a Canarias en general, pero sobre todo El Hierro, porque aquí queda todavía mucho trabajo por hacer. Aunque con jóvenes tan preparados como él, parte del camino ya está hecho.